H.T. 24 está en la sede de Copelsol y estamos con el ingeniero Carlos Guadrón. Carlos, ¿cómo te tomó la invitación de Copelsol a su nueva sede y cerrar el día del periodista? Bueno, para mí es un enorme placer haber recibido la invitación de nuestros amigos de Copelsol. Es muy satisfactorio y gratificante ver que hay algunas personas en soledad que hacen periodismo serio, que constituyen y fomentan organizaciones que están al servicio de la opinión pública, al servicio de la comunidad. Esta sede que ellos están inaugurando en el día de hoy está abierta a toda la comunidad, está abierta a todos los ciudadanos que quieran venir a expresar sus opiniones y que libremente, sin ninguna coacción y sin ningún otro interés diferente, el de mejorar a la comunidad y a la ciudad donde vivimos, donde recibimos todo, pueda seguir mejorando y avanzando. Ahora, ¿qué tan necesario es que el periodismo en soledad sea serio y sea abocado siempre al desarrollo? Absolutamente importante. Si nosotros queremos que nuestra ciudad avance, necesitamos que el periodismo acompañe, pero el periodismo debe ejercerse de una manera seria, así como lo hacen algunos compañeros, algunos solamente para nombrar los HT24, Adolfo Osorio, Carlos Rodríguez, el Chinuiguera, a personas que han demostrado que a través de su trayectoria que ejercen el periodismo de una manera leal, de una manera seria, de una manera profesional. Y ahí a esas personas y a este tipo de proyectos que son abiertos para las comunidades lo vamos a seguir impulsando y apoyando hasta donde nuestras fuerzas lo permitan. Adolfo Osorio